Mucha atención, la Universidad Industrial de Santander aprobó un descuento especial en el costo de inscripción para estudiar programas de pregrado presencial en la sede Bucaramanga. Vamos con nuestro compañero David Mancilla, quien nos amplía esta importante noticia que beneficia a muchos jóvenes del país. Adelante, David. Claro que sí, Silvia. Nos encontramos en el campus central de la Universidad Industrial de Santander con Camilo Londoño, director de Admisiones y Registro Académico, quien ampliará la información sobre esta medida transitoria. Camilo. Claro que sí, David. Silvia, muchas gracias. Efectivamente, el Consejo Superior expidió el acuerdo 017 de 2023, bajo el cual, como medida transitoria, se disminuyen los costos de inscripción a la Universidad Industrial de Santander para los programas de pregrado presencial para el periodo 2023-2. Este acuerdo define que para los estudiantes graduados de colegios públicos de establecimientos educativos oficiales de los municipios categorías 5 y 6 de Colombia, es decir, los que corresponden al 91.2% del total de los municipios del país, estas personas, en vez de pagar los valores de 10% de un salario mínimo y 15% de un salario mínimo para una y dos opciones respectivamente de pregrado presencial, pagarán 30 mil pesos para una opción y 45 mil pesos para dos opciones de pregrado. ¿A partir de qué momento empieza a regir esta medida por parte del Consejo Superior que beneficia a miles de estudiantes en los municipios de categorías 5 y 6? El acuerdo se publicó el 29 de mayo de 2023 y rige a partir de su fecha de expedición. Por lo tanto, todas las personas que cumplen con estos requisitos, es decir, ser graduado de un establecimiento o colegio público de municipios de categorías 5 y 6, que recordemos corresponde al 91.2% de la totalidad de municipios del territorio colombiano, las personas que cumplen con estos requisitos a partir del 29 de mayo de 2023 pueden acceder a estos valores de inscripción. Así es, entonces a todos ustedes los esperamos en la Universidad Industrial de Santander, quien amplía las puertas, abre las puertas para que todos ustedes puedan venir y hacer parte de la casa de estudios más importante del oriente colombiano. Gracias David, sin duda una gran noticia para quienes deseen estudiar en la UIS. Recuerden que el pago de inscripción estará habilitado en la página web hasta el martes 13 de junio. Imagina ser UIS. Gracias. 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 ¡Gracias!